hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de prince of persia las arenas olvidadas estamos justo justo donde lo habíamos dejado que nos habíamos encontrado con esta señora mística que no me acuerdo el nombre ahora no bueno era una lleno 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 se pronuncia y bueno nos dio el poder de más tiempo supuestamente que es el poder de retroceder en el tiempo no podía faltar en esta saga de los arenas no podía faltar si creo que se llamaba racia 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 ok y ahora tenemos cuatro circulitos abajo de la barra de vida que son los este los poderes como los depósitos de arena antes en los en los juegos anteriores bueno son estos depósitos y casi no llegó no 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 me equivoqué a ver si conseguimos más maná eso magia o como sea los establos ya creo que son los primeros monstruos de arena que vamos a enfrentar no 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 todavía no eso por eso porque será no 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 Vamos, vamos, denme vida, denme vida, que necesito vida. Me da una arenita, que creo que la experiencia, lo amarillo, mejora disponible, perfecto. Bueno, acá tenemos nuestro árbol de mejora, aumenta la, esto es aumento de salud, no sé si podemos comprar esto, me parece que tenemos que empezar con salud o con energía, así que vamos con salud, sí, ahí se desbloquean los poderes, bien, tenemos hasta 4 aumentos de salud y 4 de energía, o sea, vamos a tener 8 ranuras de energía como máximo, y bueno, acá tenemos más diferentes poderes, que ya, descartan, no, aplican, eso, ya vamos a ir viéndolos más adelante, en fin, estamos por subir por acá, no hay salud para el buen príncipe, ahí abajo podría haber salud, había unos cuantos barriles, pero bueno, pasa nada, ya vamos a reponer, y claro, nos muestran el camino, como siempre. Vamos a tratar de hacerlo rápido esto, arriba, allá, y ahora para acá. Perfecto, yo creo que para la derecha, no hay nada, no hay nada, no es que haya muchos secretos en este juego, al menos no que yo recuerde. Bueno, se ve, no sé si se estará viendo en la grabación, el cursor del mouse arriba a la derecha, ya lo había corrido, pero no sé por qué, ahí está, volvió a aparecer. Casi salto, seguidamente, pero acá no voy a llegar, está un poco lejos, sí, llegué. Llegó, 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 y pasamos, ahí está, perfecto. O sea, más justo imposible, eh. Estas trampas... Me acuerdo que me costaba bastante pasarlas porque, bueno, estas no tanto, pero... No se distingue bien a veces la distancia en la que está, y el salto que va a hacer, y demás. Porque el salto tampoco es muy vertical, que digamos, eh. Ah, me pegó. Toma, Fatality. No, quiero saltarlo ahí, ahí está. 20 de 40, eh. 20 más, y tenemos otra mejora de vida. Bueno, otra mejora, mejor dicho. No, necesitamos romper más vasijas, así que, sigamos, sigamos. No recuerdo si esta tenía tiempo, eh. Pero por las dudas lo voy a hacer rápido. Parece que no tiene tiempo. Y ahí estamos. No, me equivoqué. Sigo queriendo correr con el botón de salto, pero no. Es con el gatillo derecho. Realmente bastará con rehacer el medallón para resolver esto. Otra vez hice lo mismo. Menos mal, menos mal. Ahora sí. Me corté el diálogo, pero creo que no decía nada más. ¿Qué has esperado, Mali? Debe de tener un plan mejor que el mío. ¿Qué? 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 No, pero... ¿Por qué quiero que voy a atacar con eso? No sé, pero... ¿Sabes lo que pasa cuando uno juega diferentes juegos a la vez? Cuesta acostumbrarse a... Que el cerebro los divida todos los... Botones. Ah, esta escena siempre me gustó. Nice. Ahora. Casi, casi que sudo sangre ahí. Esto parece una sala de entrenamiento, ¿eh? Ahí están todos los soldados. Son estatuillas de arena ahora. Eh, todavía necesito... Uno más de magia. De energía, mejor dicho. Ahí estamos. A ver, si lo tengo ahí, puedo subir de aquel lado. Y ahí, no puedo hacer nada. Ahí puedo subir, de este lado. Vamos a probar ahí. Ajá. Bueno, y ahora hay que subir del otro lado. ¿Van a venir enemigos? No. Ahora, por acá. Bien. Y ahora tenemos ahí para hacer... Ah, están ahí, atravesando la puerta. Bien. Claro, tenía que esperar a que yo abriera todo ahí. Con esto creo que voy a subir de nivel, ¿eh? Ya cuando tengamos más poderes vamos a poder matarlos más fácil porque son molestos. Igual después van a venir enemigos más difíciles, obviamente. Ah, nadie me pega la animación. Ok, ya tenemos otra mejora. Nadie más. Nope. Bien, podemos hacer armadura de piedra. Te envuelvo con una armadura de piedra que impide cualquier daño. Cada vez que se activa este poder, usa la energía de una ranura. Decir un rastro de fuego que causa daño a los enemigos. Eso me gusta, ¿eh? Cada vez que se activa este poder, usa la energía de una ranura. Vamos a usar este. El próximo va a ser una mejora de la energía. Ay, no vi que botonera, pero bueno, es una de la cruz que tengo que apretar. Me va a decir ahí, no. Pero bueno, si es... No, no sé cuál será. A ver, no hay nada por acá para agarrar. No. Sí, es que despiertan. Ahí está. Estas son las cosas ocultas que hay, pero solamente son experiencia y demás orbes. A ver, nuestro camino es por ahí. Pero para agarrar eso, es por acá. O tal vez no. O tal vez sí. Usa ataque de poder. Ok. Bueno, casi que subimos otro nivel, ¿eh? Abajú. Vámonos. Vámonos. Ay, qué lindo. Bueno, este es más fácil porque hay que solamente calcular el salto. Perfecto. Perfecto. Ya extrañaba las trampas en los juegos, como en... Las trampas al estilo Príncipe de Persia, ¿eh? Cuando se hundió la cámara, ¿te encuentras bien? Sí. Hay que detener a las criaturas que escaparon al sello. La mayoría se dirige a la fortaleza. Si logro cerrar las puertas, impediré que el campo sea arrasado por ellas. Después deberé dar con la forma de encerrarlas de nuevo. Sé cómo hacerlo. Tengo la otra mitad de tu medallón. Si reunimos las dos partes, el ejército quedará de nuevo encerrado. Eso, ¿cómo lo sabes? Es largo de contar, pero funcionará. Esas criaturas convierten en estatuas a mis hombres. Creo que estos medallones nos protegen a nosotros. Si te quitas tu mitad, estarás en peligro. Para reunir los trozos, prefiero que permanezcas junto a mí. Tiene lógica, ¿eh? Tiene mucha lógica. Porque se lo podría tirar ahora, de un lado al otro, pero... No me digas. Ah. No me digas. No nos digas. Ok, creo que el poder de fuego es hacia la derecha, porque ahí lo veo al punto rojo en la derecha. O sea, ¿qué? Voy a tener que presionar la cruz hacia la derecha. ¿Algo más? No. Estos sistemas para abrir las puertas, que quién corno lo activaba, ¿no? Estas máquinas controlarán las defensas del palacio. Ah, engranajes que me hacen acordar a... Me hacen acordar a una zona de... De una de las torres de agua en el alma del guerrero, ¿eh? Por cierto, si no han jugado esos juegos, ¿qué están esperando, eh? Por ahí, un poco, algunas mecánicas, algún... El control puede ser un poco... Este... Que no ha envejecido bien, para lo que estamos acostumbrados hoy, pero bueno... Con un poco de tiempo, uno se acostumbra y... Son juegos muy buenos. Hoy llegamos, sí. Y acá hay que saltar. Ese... Ahora esperamos. Bien. Acá tenemos uno más para pasar, ¿o no? Sí, uno doble. Uf, casi salí un poquito antes, pero no. Hay que esperar a que se retraiga, ahora. Y... Cuando se... Ahí está, perfecto. Ahora. Podría... Ah, sí, tenía tiempo. Bueno, esperamos a que suban de vuelta. No, salte... Ah, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Vámonos ahora. Excelente, príncipe. Ok, acá tenemos un mecanismo bastante interesante, o... Mejor dicho, bastante considerable. Visita a Mali, él te enseñará a mandar un ejército. Más bien, me enseñará a perseguirlos sin parar por todo el palacio. Vamos a empezar por este lado. No me acuerdo nada de los puzles, así que... Justo me disparó una flecha. Bueno, uno de sus soldados. En cualquier caso, menuda falta de protocolo. ¿Y cómo es que siempre que me meto en líos acabo recibiendo órdenes de mujeres? Primero falta, ahora esto. Bien. Vámonos para acá. Fácil, fácil por ahora. ¿Y esto qué hace? Ok, eleva la plataforma central. Y ahora tenemos que cambiar para otro lado. A ver, ahí no podemos. Acá. No, tampoco vamos a poder, así que para allá. Muy bien. Son bastante lentas las trampas, eh. Por ahora, no me acuerdo si después habrá más rápidas. Yo creo que sí. Como en todos los otros juegos. Y arriba. A ver, gira otra vez. Y vámonos. Salto. Y vamos a subir la plataforma otra vez, seguramente. ¿Sí? Sí, sí, sí. De nuevo, digo. Estas cosas... ¿Cómo la gente se movía por acá? Porque estoy... No creo que hayan tenido que escalar por las paredes, ¿no? Bueno, tal vez sí. Pero los guardias a estos no les veo mucha... No les veo mucha pinta de parkour, eh. Ok, tenemos que activar eso y después ir para allá. O sea, para abajo. Ahí va. ¡No! No corrí, no corrí, no corrí. ¿Qué boton era? Ese era. Ahí está. Si no pienso los botones que tengo que apretar, mal, eh. Arriba. Ahí va. Perfecto. Ah, necesitamos esto, así que... Venga, energía. ¿Dónde está la energía? Bueno, unos enemigos ahí, esperándonos. Es un lugar un poco más... Estrecho para pelear, pero bueno. No pasa nada. Esto hay que activar. A ver, yo si salto ahí creo que no voy a llegar a nada. O sea que... Puedo saltar acá. Bien, perfecto. Vamos ahí. Y esto activa. Ok, levanta la plataforma. ¡Ay, qué mal que saltó! ¡Oh, cómo se agarró! ¡Qué ágil, señor príncipe! ¡Qué ágil! Acomodamos eso. Y hay que acomodar este de atrás también, eh. Ahí va. Ahora sí. No, 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 no. Ahora sí. Saltamos acá. Saltamos ahí. Y saltamos ahí. Y toma, ataque aéreo. No. Ah, cierto. Tengo que activar mi poder. Mira. Mira, 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 mira. Mira cómo te quemó. Mira cómo te quemó. Debería hacer eso un poquito más. Entonces se queman ahí. Hay que moverse más con esto. Bueno, no dura tanto, pero tampoco dura tan poco. Eh, bien. Vamos a poner alguna energía. Y se nos abre esta rama de remolino. Crea un golpe de viento que rechaza a tus enemigos al activarse. Este poder usa energía en la ranura. Y rafa de hielo, crea una ola de hielo que daña al enemigo a su paso. Bien. Ah, más poderes, más podercitos interesantes. Bien. Tenemos energía. Tenemos todo. Vámonos. Wow. Ah, puedo bajar ahí. Ah, pero no puedo correr acá. Bien. Bien yo, bien yo. Bien yo. No, no, no. Voy a esperar, voy a esperar. Bien, bien, bien. Llegamos ilesos al patio de la fortaleza. Esa es la criatura contra la que me perdí, no rafia. Rafia, yo tenía razón, era rafia. Bueno, algo así dije, ¿no? Rafia, rafia. Uy, enemigo nuevo. Esa prosada que va a ver, sí, sí, lo sé, lo sé. Oh, qué rodeadísimo, eh. Ah, no, me moví antes del tiempo. Los colmos duran un montón y el arma, el arma, el daño del arma me parece que no se puede aumentar, eh. O sea, creo que aumenta solo con los niveles, que cual tendría sentido. Pero no estoy seguro, eh. Toma. Uf. Eran muchos, eh. Pero bastantes. Ok, ok, antes de subir, vamos a juntar nuestros, nuestros orbes. Ya estamos, ¿no? Sí. Ahora sí podemos subir. Y, a ver, ¿dónde nos lleva esto? Bien, todavía tenemos, eh. Hojas ahí, bastante. Sierras, bastante lentas. Subamos, 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 subamos. Y tengo que ir para la pared, sí. Perfecto, ahora. Uf, acaban de aparecer de la nada. Estaban esperándome. Más enemigos, sí señor. Abajo, ojo, 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 ojo. Ah, lo puedo, lo puedo tirar contra la trampa. A ver. Oh, qué lento que es para atacar. Ah, se murió antes. 80, perfecto. Vamos subiendo muy rápido, eh. Eh, voy a ir con remolino. Para sacarme enemigos. Cuando, porque, cuando son un grupo muy grande. Y este está abajo, ok, perfecto. No, odio tener que pasar estas cosas. Bien. Hay que pasar esto. Ahora esto, cuando suban. Muy tranquilamente. Ahora. Y acá seguramente tengamos enemigos. Ah, no. Pensé que ya habíamos bajado del todo. Eh, 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 eh. Esa es una, una, una de estas. Una de estas. Un sarcófago de orbes. Mido 50 puntos de experiencia, eh. O 50 orbes de experiencia. Bien. Hay que activar ahí. Vamos. Lo logré. Bien, se está guardando. Así que vamos a terminar acá el episodio. Vamos a ver un poquito la escena esta. Creo que no tengo que correr o sí. Ah, ese Terrin rico. Ok, no. Ok, no. Podemos terminar acá tranquilamente. No hay que correr, no hay que escapar ni nada. Ya tendremos tiempo para escapar en el próximo... En la próxima aventura del príncipe que es contra el Dahaka. Este... Pero bueno, nada más gente. Este será el episodio número 2. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que les esté gustando la serie. Y nos veremos en el siguiente. Hasta otra. Hasta otra. ¡Gracias!